Música Nuevamente para invitar y para hacer nuestro segundo lanzamiento de la clínica Raval de los Pueblos Puntanos de la provincia de San Luis se van a realizar los días lunes 4 y martes 5 en el Parque La Verrera donde van a estar participando más de 50 comparsas compuestas por toda la provincia de San Luis participan casi todas las localidades de nuestra provincia van a haber más de 3.000 pasitas en escena así que bueno, están todos ubicados entrada libre y gratuita Parque La Verrera, lunes 4 y martes 5 a partir de las 20.30 horas como bien decía Vanessa ya estamos viendo cosas en la fevia del carnaval van a comenzar los pueblos 4 y 5 en el San Borgo que se monta en el Parque La Verrera a partir de las 20.30 horas va a estar habilitado en un beso va a haber más de 3.000 pasitas que van a pasar por el San Borgo del Parque hay muchas comparsas en el interior más todas las comparsas de Villa Mercedes hay premios muy importantes en plata para todas las comparsas que participen tanto en el interior como en la Villa Mercedes ambos días van a contar con un cierre musical en la primera jornada el cierre va a estar a cargo de nuevos vecinos que es una orquesta de aquí de San Luis y la segunda noche a cargo de los diabelos bujeños que es una importante banda de la línea nacional que va a estar dando el cierre a lo que va a ser la segunda noche del carnaval y el comienzo de la premiación de todas las categorías de este carnaval vale destacar como bien decía Vanessa que lo trae totalmente libre y gratuita va a haber una importante oferta económica para todos los que asistan la seguridad que siempre brinde el parque recordar que esta actividad la realizamos en conjunto con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Turismo como así también con Casa de la Música, con el Mundo Fénix y la Pérez de hoy reiteramos la invitación para el 11 de martes a partir de las 20 y 30 horas en el parque de la Pérez de la Habana pasa muy bien y vale destacar algo muy importante que por allí nos preguntan es que no hay magia de espuma ni tampoco de bebidas alcohólicas para controlar la seguridad y asegurar el disfrute de todas las familias así que bueno, nos esperamos a todos muchas gracias ¡Gracias!